¿Qué pasa si el jefe de policía detectó una irregularidad? ¿Qué pasa si el jefe de policía detectó una irregularidad? ¿Un hijo tiene problemas? Nosotros somos 6.300 personas que trabajamos en esta parte del Estado, digamos, y por supuesto que puede haber problemas, ¿no? Y hay que resolverlos de la mejor manera posible. Un nuevo escándalo se acude a las filas policiales y en esta oportunidad tiene que ver con la sustracción de vales de combustible que están destinados a los patrulleros de la fuerza provincial. Se habla de alrededor de 1.300 vales que fueron hurtados, sustraídos de la Dirección General de Administración que tiene la responsabilidad de recibir estos vales, de su vez distribuirlos a las distintas dependencias para que puedan cumplir con los patrullajes y las recorridas habituales. Se habla de 1.300 vales y por otro lado el Ministro de Gobierno sale a hablar de que solo fueron canjeados 30. Eso es lo que se conoce hasta el momento y la verdad que es un escándalo que todavía no se conoce muy bien los alcances porque la investigación judicial recién comienza. Sabemos que por un lado hay un sargento que fue quien canjeó en principio 30 de esos vales por dinero en efectivo y por el otro lado fue detenido un comisario mayor quien tenía la responsabilidad de administrar esos vales porque fue señalado por este suboficial como la persona que le entregó esos documentos para llevarlos a la estación de servicio y canjearlos por dinero. Hasta ahora son los dos protagonistas que están involucrados en esta historia de corrupción pero podría haber más personas que tengan algún tipo de responsabilidad y no solo dentro de la fuerza sino también dentro de la propia empresa que tiene prohibido terminantemente canjear estos vales por dinero en efectivo. Se menciona que el canje era por un 20% menor a su valor real y lo que el juez en definitiva deberá determinar es a dónde iba ese 20%, si quedaba en manos de la empresa o si quedaba en manos del playero y el jefe de playa que se prestaban a esta maniobra oscura. Son todas cuestiones que deberá dilucidar en los próximos días la justicia, el juzgado de instrucción número 2 y a propósito de eso hubo una cosa medio rara esta semana con el tema, se reintegró al juzgado de instrucción número 2 el doctor Miguel Faría, el subrogante natural pero ya se habla de que va a sacar una nueva licencia a partir del lunes, fecha en que tiene que ser indagado Gazano. Se dice que esto tiene como finalidad el hecho de que la investigación quede en manos del doctor Fernando Verón que recordemos fue hasta hace poco tiempo funcionario de este gobierno. Sabemos que no es una causal de inhibición pero obviamente me parece que va a haber muchos ojos observando detenidamente su investigación teniendo en cuenta este antecedentes. Esperemos que sea una mera casualidad o una circunstancia fortuita esta nueva licencia del doctor Faría que no haya sido un pedido expreso del gobierno para que de esa manera la investigación quede en manos de Verón y se pueda acotar en unos pocos protagonistas. La gente espera que se profundice la investigación y se ligue hasta los últimos responsables.